Planeta La definición oficial de la Unión Astronómica Internacional establece que un planeta es un cuerpo celeste que a. Orbita alrededor de una estrella b. Posee suficiente masa como para tener una forma aproximadamente esférica c. Es el objeto claramente dominante en su vecindad, habiendo limpiado su órbita de cuerpos similares a él Encontrarse a la unión La definición oficial de la Unión Astronómica Internacional Unión Astronómica Internacional La definición oficial de la Unión Astronómica Internacional Equino de la Unión Organización Pronómetro Planeo Veamos Arte